hola amigos de texetera hoy vamos a ver el mac mini versión 2018 que puede ser la apuesta que todos los usuarios de mac o los fanáticos del mac mini estaban esperando desde hace mucho queríamos ver un mac mini con procesadores de cuatro núcleos y esta vez apple nos ha dado la sorpresa de poder tenerlos así se ve vamos a sacarlo de la caja viene muy bien empacado vamos a dejar este flap o envoltura aquí a un lado y aquí tenemos el mac mini versión 2018 que para muchos tiene todos los puertos que los otros mac han perdido en este caso podemos ver varios thunderbolt usb sem hdmi algunos puestos usb 3.0 la entrada tradicional del rj45 la entrada de audífonos que para muchos es esencial así se ve tiene un color muy hermoso un gris oscuro metálico y vamos a ver qué más tiene la caja aquí está la documentación de inicio rápido en donde se habla de los puertos la barra del menú para cuando se conecta a una pantalla externa que es necesario y a un teclado porque no vienen incluidos y como pueden ver la documentación está en varios idiomas incluido obviamente el español aquí en la caja viene el cable para conectarlo a la corriente y básicamente esos son los contenidos de la caja por aquí tenemos otro mac mini una versión un poco más vieja donde podemos comparar los puertos fíjense aquí todavía tenemos el mini display port puros usb de los antiguos el de sonido o audífonos el de red rj45 y el hdmi que todavía se mantiene aquí podemos ver la oferta de puertos y próximamente les estaremos contando un poco más sobre lo bueno y no tan bueno de este mac mini versión 2018 que a priori obviamente ha perdido el drive óptico pero pues ya casi nadie usa dvds entonces les estaremos contando un poco más próximamente entre etcétera punto seo